El técnico Sago le sigue dando la confianza a los juveniles, tal el caso del jugador Rocha, que es carrilero derecho. La verdad que el apoyo de mi compañero y del profe no ha sido fundamental para poder sobresalir. Y la verdad estoy muy contento y muy feliz por lo que estoy logrando en el club. Estoy mentalizado en crecer día a día y cada vez que el profe me está dando minutos, la verdad me estoy sintiendo más con confianza y lo estamos demostrando dentro de la cancha. Siempre vengo entrenando bien y para cuando me toque hacerlo de la mejor manera y la verdad muy agradecido con los hinchas y con todas las personas que me apoyan siempre. ¿Cómo aprovechar esta confianza que tiene el técnico hacia los juveniles? ¿Y qué se piensa del rival de turno en cuartos de final como es Oriente Petrolero? La verdad es un equipo bueno, es un equipo fuerte, pero nosotros vamos a ir a sacar un buen resultado de allá de Santa Cruz. Sí, siempre estamos preparados todos los juveniles y esa es la mentalidad que tenemos que tener todos de salir a darlo todo, porque hay que ganarse un puesto en el club. Luego de tres semanas de recuperación por una molestia en el gemelo derecho, el defensor y capitán de la escuadra celeste César Martins reaparecerá el domingo frente al equipo refinero en Santa Cruz de la Sierra. ¡Suscríbete al canal!